Bueno, Sergio. Hola mi amor. Oye, te llamo para decirte que no voy a volver al seno de tu cumpleaños. Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas. Pero, tú me dijiste que vendrías. Sí, pero no puedo creer. Tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás. Es un día especial. Que tenía preparado para estar solo a tu lado. Pero tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos. Y ya no pasarla mal. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas y me hieres. No te puedes controlar. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver sufriendo. Y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Y contigo quiero estar. ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando este momento. Ay, ya te dije que no voy a poder ir. Por favor, no insistas. Si puedo, mañana te llevo tu regalo. Y discúlpame, pero me están esperando. Adiós. Y discúlpame, pero me están esperando. Tú me quieres ver sufriendo. Y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Tú me quieres lastimar. Gracias.